no estará el tema pero bueno veremos qué pasa o igual antes de acostarme voy a desconectar todo de nuevo no te quepa la menor duda bueno ricardo te paso el cambio a ver si te puedo escuchar charlie silo con los 5 postre tango de entrega lima whisky 6 seco papa romero esteban por la plata cambio cambio bueno seguimos escuchando bien seguimos escuchando bien ahora sí mismo wiki se dice copa para romeo x5 otro tango se retorna y por ahí fue alguna razón que se mandó ahí la pregunta pero normalmente se aguanta hasta las seis y media seguro que se aguanta después y se me dice se desaparece por ahí pero con todo como estaba el clima y la humedad bueno todo lo demás se aguantó media hora más hasta las 7 por ahí che así que yo se mandó flor de pluja este así que capaz que hoy trató de se acordó y trató a las 6 de recuperar la obra que había puesto de más ayer viste doña propo por ahí bueno comprendido che ahora después voy a fijar el teléfono dejé yo en el comedor viste estoy acá en el laboral que estoy pegado acá donde tengo la el depósito para los móviles acá la moto así que te viene deje la moto y me arrimé acá el equipo de apura enseguida de apunté el matecito por acá y tenemos un jugo prendido acá cocinándole palo para los casachorros para que tengan para el desayuno mañana viste así que ahora andan todos por acá a la vuelta viste mirando el fueguito viste ahí recostándose un rato por ahí no es porque haya frío porque acá estamos igual y acá hay 17 grados 85 por ciento la humedad y la presión que sí está baja todavía este pero bueno ayer y hasta hoy el mediodía tuvimos ahí a nivel de saturación casi llegando al 100 por ciento lo que pasa w